muy buenas noches somos rscine nuevamente en esto que sería una sección no sabía que tenía nombre de rscine mostrando cómics esta vez el segundo mejor cómic que tenemos en nuestro poder no tenemos los mejores no tenemos todos pero tenemos los que más nos gustan que eso es lo que importa no vamos a conseguir algo que no vamos a leer nos vamos a clavarnos ladrillos de papel nosotros te mostramos lo mejor que tenemos deadpool la guerra de white wilson es en esta ocasión de la editorial omniprés en esta caja de la colección de imprescindibles vamos a abrirlo esta cajita es también de cartón bastante copada con las letras en metalizado rojo acá vamos a mostrarle el borde y lo que es el cómic en sí mismo es genial te muestra acá de qué se trata tenés también acá las letras en metalizado rojo y el lacado sectorizado del buen white wilson es solapado en formato cartón que mira a los costados te muestran los autores de esta historia y vamos a darle un vistazo más y otras de las colecciones que te recomendaban de la colección imprescindibles que tenía secret wars civil wars dinastia m que es de los x-men es bastante buenísima es de los x-men y avengers y de débil el hombre sin miedo un clasicazo ahora vamos a echarle un vistazo de qué se trata esta historia y por qué decimos que es de los mejores ahora vamos a ver que la guerra de white wilson se trata de un juicio va no se trata empieza con un juicio de guerra hacia white wilson por un ataque que hizo en méxico entonces él ante un jurado un jurado y los medios televisivos tiene que explicar para quien trabaja porque trabaja con un equipo de mercenarios y cuál es su rol si es un héroe si es un asesino a sueldo o si 3 2 y es enviado del gobierno y como terminó masacrando a toda una ciudad acá tenemos agua buenísimo uno de los mayores villanos de daredevil ahora aparece el nombre y siempre queremos decirlo sin mencionar más tenemos también a para papá silversa silvers able y a domino dentro del equipo acá tenemos curiosa como siempre este minuto de silencio es auspiciado por ACDC back in black ahora volviendo a la historia entonces él tiene que contar o de una forma creíble porque es que el gobierno armó este equipo de mercenarios así experimental para atacar a otros gobiernos o sea a otros países no una máscara de michael jackson está usando y mientras pasa eso tiene que contar el origen de cómo obtuvo sus poderes también por una experimentación también tiene que contar cuál fue su última misión y por qué decidió a porque decidió atacarlos a todos pero 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 al final no sabes realmente qué pasó o te lo deja te lo deja vos al público para que lo pensé es para que creas lo que quieras creer es bastante copado o sea está armado de una forma cinematográfica parodiando a ciertas películas no te voy a decir a cuál pero mira acá rompiendo la cuarta pared es lo más que había salido de pool hasta en ese momento dominó con un traje al estilo que vino al estilo pulp fiction es tremendo pero sí además esta edición lo que tiene de tremendo 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 que es la palabra que siempre usamos es que de pool no te termina contando todo o sea no lo de la edición acá está también rompiendo la corta pared nuevamente bueno lo mejor de esta edición es que además de terminar con esta historia bastante flash era sería con algunos algunas de las historias del número 900 de de pool otras aparecen en otro cómic de pool pero no importa entonces acá tenés parte del número 900 que son todos min historias cómicas encuentro cercana el tercer tipo por ejemplo tenés saber que más papá de pool pilando contra mismos mudos totalmente en silencio no hay vieron no hay efectos de sonidos ni subtextos vamos a ver qué más y tenés a esta es bastante rara después con un psicólogo contando una historia de pool en la selva no va no es en la selva está haciendo una apuesta con su viejo amigo del colegio esto es lo esto bastante raro este amigo se parece a uno que va a aparecer en una de las novelas gráficas de pool que tiene una historia aparte de la línea argumental que todos conocemos es bastante copado y está hecho con el mismo dibujante así que capaz sea el mismo tipo o capaz en él se basen para poder hacer es decir esa segunda historia ya tenemos una en el que parodian a la vieja serie si es hay un clásico y vamos a echarle un vistazo a las siguientes páginas acá se enfrenta con con el doctor octopus en sus vacaciones y ya estamos terminando con un último capítulo así medio psicodélico también espero que la cámara esté tomando a la perfección porque si nos movemos muy rápido seguramente no se note en fin esta edición termina con un par de una galería de portadas especiales en el que de pool hacia aparición en las variantes de otros títulos y es algo que no dejamos de recomendárselos la editorial después relanzó la serie de la colección de imprescindibles pero ya sin la caja la cajita de cartón blanca porque pasaba lo siguiente 1 subía el precio del costo total 2 la caja se rompía en las diferentes revisterías en las que se vendían y 3 a veces directamente se las que llevaban solamente la cajita y dejaban el cómic lo cual es bastante malo así que las siguientes ediciones las dejaron sin cajas y queremos recomendárselas este título lo pueden encontrar también en tapa dura puede encontrar en inglés lo pueden encontrar en uy está sonando queen de fondo eso significa que ya terminamos nuestro vídeo y es uno de los títulos que sí o si te tenés que ver de pool no cambia en nada la historia de la historia principal del superhéroe del antihéroe del supermercenario pero te van a mostrar un poco cuán rara es la mente de los creadores que hicieron de pool así que diviértanse muchas gracias por seguirnos en este vídeo y cualquier idea que tengan para otro siguiente se los estamos leyendo estamos leyendo los a todos estamos contestando todos y capaz no dormimos pero si pensamos en ustedes así que muchas gracias nos vemos en otro vídeo de rcc muy buenos días somos rcc muy buenas noches mejor dicho y estamos nuevamente acá para mostrarles el que creemos que es el mejor cómic de deadpool de uno de sus últimos rants de pool hasta que la muerte nos separe en este en esta mega edición de omniprés que te digo en este momento estaba en su auge con los cómics de marvel después de clino pero vamos a contarles eso en otra ocasión tenemos además de una portada la cada bastante genial bueno es la cada vez si es la cada pero no sectorizada tenemos un mega evento en el que de pool tiene que enfrentarse a su esposa ex esposa chicla para poder proteger a la ciudad de nueva york acá como te muestran la contraportada vemos que la relación entre los dos está bastante mal ya que de pool se ha humanizado bastante por su complejo de antihéroes mientras que chicla está en contra del trato que tiene los humanos contra los monstruos esta edición tenía varias para este mini evento de seis números que intercalaba entre la serie regular de spider-man de deadpool en el run 4 y de deput y sus mercenarios tenían unas portadas variantes en el que homenajeaban a las películas clásicas del terror acá tenemos otra de las portadas variantes y la portada número uno oficial vamos a echarle un vistazo al cómic acá tenemos otra de las contraportadas les contamos que todo inició con una trágica muerte en el que uno de los monstruos que no podía comunicarse bien con los humanos termina siendo asesinado chicla al ver que la ley y los humanos ignoran o no le importan las vidas de los monstruos decide tomar nueva york con un artilugio que había visto raro o sea es muy raro pero ella consigue recordar dónde está uno de los artilugios que vio en el evento de las secret wars sé que les estamos tirando todo así de una pero si habrán visto nuestros vídeos anteriores notarán que este objeto que tiene en la mano que es el a ver si aparece acá el nombre el centro de la manticora bueno este objeto lo vi en el evento anterior cuando el universo de los dos universos del secret wars todavía no se habían unido ella todavía lo recuerda entonces utiliza este súper mítico poder para atacar a toda nueva york junto al comando de los va al comando llador que son todos estos monstruos clásicos que alguna vez ayudaron a nick fury pero que ahora ayudan a chicla mientras que de pool que está solo miren acá está blade nuevamente a blade lo habemos visto también sigan si recuerdan nuestros días anteriores en el evento donde de pool conoce a su esposa cuando trataba de detener al fiero 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 de drácula bueno entonces de pool con este con este grupo de amigos va a tratar de tenerla mientras aparece blade en el medio pero a quien le van a pedir ayuda esto ya le vamos a echar ahora un vistazo encima los dibujos a cáticos que son de salva spin colis coelho casting dorin y dugan están están todos metidos en esto es bastante genial tenemos así la participación de drácula o sea este evento reúne lo mejor lo mejor de dos eventos anteriores de pool que nadie o sea que nosotros no nos hubiésemos imaginado que se iban a conectar es el evento más esperado de toda esa parte de la serie regular que realmente estamos muy muy genio estamos muy felices de haberlo conseguido acá tenés al grupo de los nuevos mercenarios de red pool ya que el primero lo había abandonado después los problemas que tuvo con ya saben quién pero en fin entonces la historia estaba bastante buena acá tenemos otra de la la portada oficial la contra portada queremos recontra recomendárselo si son fanáticos del pulsillo si tienen que ver esto pero ya que cambia directamente la historia y hace que sigla desaparezca por un tiempo de lo que es la serie regular va a aparecer después en los capítulos que hablan sobre el futuro cuando muestran a las hijas de de pool pero en fin esta contra portada también está muy buena capaz puedan reconocerse son fanáticos del terror a quien está parodiando homenajeando mejor dicho ahí está spiderman ahí tenés a mecanic mal mecanic man creo que es una portada bastante triste se separa nuevo ya terminó el tema ya terminó la muestra este era un portado orienté no le den bola esto también dar bola significa prestar atención no le den importancia eso es lo que significa en español dar bola en fin esta edición está bastante buena y nos nos quedamos sin palabras pero si es una de nuestras joyitas por así decirlo realmente tenemos encima la el primer número en inglés así que realmente nos encanta muchas gracias por seguir nuestros vídeos vamos a ver otro cómic más de los mejores que tenemos en el próximo y si tienen estuvimos pensando que estuvimos mostrando bastantes libros bastantes cosas en los últimos días capaz si tienen ideas de algo nuevo algo algo que quieran saber algo que quieran flashear que sea totalmente distinto diferente no lo pueden decir y lo veremos próximamente en un próximo bien de rc cine hasta luego hola nuevamente somos rc cine y esta vez vamos a terminar lo que serían los tres mejores cómics de red pool que tenemos que recomendamos que amamos en este caso es la edición española por cual veremos a de pool con el título de masacre contra el masacre malvado de panini comics primero vamos a echarle un vistazo a la portada totalmente para en papel ilustración bastante gruesito bastante copado y en la contratapa tenemos sería la portada de de pool el musical uno de los números que viene incluido dentro de esta edición ahora vamos a echarle un vistazo al índice con todos los capítulos que tiene acá en el prólogo te cuenta más o menos que al final de este run que viene después de la saga de dark rain de pool había sido inculpado de varios crímenes que él no cometió entonces los agentes de gil todos estados unidos está tras él pero el culpable es este evil de pool un de pool formado de todas las partes que a él le cortaron de alguna vez en algún momento que se reunieron para querer ocupar su lugar pero este vil de pool no tiene límites y lo que teme de pool es que él sea exactamente igual a estas partes rotas es decir es el complejo del antihéroe de saber si realmente uno es un villano y si uno termina haciendo eso exactamente el espejo de lo que no quiere ver suena bastante estúpido como lo dijimos pero capaz ustedes ya entendieron ahora vamos a echarle un vistazo ya vamos por el capítulo el masacre malvado parte 2 lo que está sonando de fondo supuestamente mata el coronavirus y a cualquier oyente así que no está de más probarlo hay mucha acción el de pool trata siempre estar un paso adelante de evil de pool vamos a bajarle un poco a la música creo que no le podemos bajar si ya le bajamos un poco al sonido bueno evil de pool va a tratar de poner trampas para inculpar a de pool siendo perseguido por el capitán américa pero de pool piensa tres pasos adelante y quiere inculpar o sea no quiere inculpar quiere hacer algo que el evil de pool no pudiese hacer generando un caos en el centro haciendo que el evil de pool vaya detrás de de pool en vez de ser al revés pero al final del día si seguimos viendo se terminan enfrentando los dos y estamos pasando las páginas muy rápido estamos pasando muy lento no lo sabemos el tiempo es relativo en este caso acá tenemos a de pool en un fingiendo un secuestro capitán américa sigue detrás de él el de pool tiene a otros secuestrados más y la papá papá bueno se terminan viendo cara a cara no vamos a mostrar cómo termina o sea este enfrentamiento entre los dos porque es mejor que ustedes lo vean ya que esto continúa en el siguiente número que es de pool el fin que es el final de este ron que tendría ser el volumen 3 creo a lo que viene de pool el musical que es un recuento de todo está de toda esta saga de pool pero en una versión musical obviamente contándote va parodiando ciertas canciones de gliss ciertas canciones populares mostrándote cómo es que de pool pasó de ser un agente de hidra a un perseguido por los que vendrían a ser volver y ni sus amiguites a intentar ser un superhéroe con los avengers a ser rechazado por los x-men a ser rechazado de nueva york por spider-man que ustedes lo habrán visto en el pool versus spider-man y después a ver qué es lo que él sigue él forma parte de los vengadores secretos otra vez se vuelve a encontrar con la muerte y en definitiva de pool el musical te resume todo lo que viene siendo la historia hasta este punto con la conclusión de que si él está siendo hacia su propio fin bueno y acá tenemos el especial de que hubiese sido si de pool se hubiese juntado con venom que es bastante gracioso ya que pasa por diferentes épocas tipo musicales de los 80 a los 90 a los 2000 voy a cambiar de mano para no estar tapando las imágenes y el vídeo ya estaría llegando a su fin acá están las portadas variantes que venían de ese número y esperamos que les haya gustado este breve esta breve recomendación de cómics de deadpool de masacres si estás en españa y que nos sigan bien en los siguientes vídeos vamos a ver qué vamos a estar haciendo durante estos días de cuarentena somos rs cine y nos vemos nuevamente y 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